El vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, visitó hoy el municipio de Bahía Onda, la localidad más afectada en la provincia de Artemisa por el paso del huracán Ian. El también miembro del buro político se interesó por la marcha de las labores para resarcir los daños en ese territorio, donde se distribuyeron ya más de 9000 tejas para las afectaciones de cubiertas ligeras. Valdés Mesa llegó hasta el asentamiento de El Morrillo y dialogó con los vecinos, quienes agradecieron el avance de la nueva conductora de agua potable que solucionará la compleja situación con el abasto del líquido en esa circunscripción especial. Los pobladores también transmitieron sus inquietudes relacionadas con la vivienda, el empleo y los viales. Acompañaron al vicepresidente cubano la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Gladys Martínez Verdecia, el vicepresidente de ese órgano, Ricardo Concepción Rodríguez, y las autoridades locales. Tendremos, por supuesto, más detalles en próximos espacios informativos.